Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano, y me estoy quemando Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano, y me estoy quemando Paso a tocar, paso a tocar Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano, y me estoy quemando Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Le voy pa' la playa o pa' la piscina Le voy pa' la playa o pa' la piscina Porque este calor me va a derretir la vida Porque este calor me va a derretir la vida Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Ya llegó el verano, me estoy asfixiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Búscame agua fría, tráeme una cerveza Con este calor ya me duele la cabeza Con este calor ya me duele la cabeza Ya llegó el verano, me estoy aficiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Ya llegó el verano, me estoy aficiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Oye calandrasca, y tú tienes calor Ay Dios mío, lleno con este tremendo sol Mauricio, guanta mujer con poca ropa Vas a focar, vas a focar Ya llegó el verano y me estoy aficiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Ya llegó el verano, me estoy aficiando Ya llegó el verano y me estoy quemando Qué calor, qué calor Cuántas mujeres tomando sol Qué calor, qué calor Con su tanguita ahí Qué calor, qué calor Con su buquina, mira qué linda Qué calor, qué calor Ay mamazota, qué calor Mira, cámbiame la dieta Que me tienes alto con lo mismo Sí, sí mismo Oye bichi, sacale los ojos de encima Qué calor, qué calor Y eres abusadora Qué calor, qué calor Cómo se pone eso Qué calor, qué calor Me va a matar el corazón Qué calor, qué calor Voy a morir de la presión Qué calor, qué calor Ay mi amor, eso no Qué calor, qué calor Amusadora Amusadora Qué calor, qué calor Bandida Mami Ponte dura Que yo no respondo de mí Ponte dura Pa' que no te deje Valeria Ponte dura Pa' que no te deje Ponte dura Pa' que no te deje Todo hombre quiere Ay, que es una mujer Todo hombre quiere Ay, mira que es una mujer Se ponga bien chula Y le luzca bien Se ponga bien chula Pon y que todo le quede bien Ahí, eh Ponte dura Pa' que no te deje Y vi, ponte dura, pa' que no te dejes Dice, ponte dura, pa' que no te dejes Cuando te casaste, estaba durita Cuando te casaste, ahí estaba durita No te me descuides, no te pongas blanditas No te me descuides, mami, que yo trabajo pa' eso Ponte dura, pa' que no te dejes Paola, ponte dura, pa' que no te dejes Ponte dura, pa' que no te dejes Patricia, ponte dura, pa' que no te dejes Y tengo una mujer que le dicen el guiso Porque tiene poca carne, pero bien sazonada Y mientras más pegado, más pegado Un pasito cómodo y enamorado Ponte dura, pa' que no te dejes Ponte dura, pa' que no te dejes Y ordaliza Ponte dura, pa' que no te dejes Ponte dura, pa' que no te dejes Si tú estás bien gorda, tú estás bien flaquita Si tú estás bien gorda, tú estás bien flaquita Eso no me importa, te quiero durita Eso no me importa, mami, te quiero durita Una punta de salmento cuando se dejes Ponte dura, pa' que no te dejes Y ponte dura, pa' que no te dejes Y ponte dura, pa' que no te dejes Ponte dura, pa' que no te dejes Y ahora vamos pa' el gimnasio gordo, mami Así es que prepárese todo el mundo Y hay, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho Y las mujeres que están duras, mírenla ahí Y uno, y dos, Margarita, Tabura Maribel, Tabura Paola, Tabura Damegi, Tabura Eva Jimé, Tabura Teresa, Tabura Milagro, Tabura Adriana, Tabura Noelia, Tabura Ramona, Tabura Dolores, Tabura Blandita, Tabura Alejandra, Tabura Cochi, Tabura Laura, Tabura Claudia, Tabura Ponte dura, pa' que no te dejes Gabriela Ponte dura, pa' que no te dejes Eugenia Ponte dura, pa' que no te dejes Emilia, Jiménez Ponte dura, pa' que no te dejes Las mujeres de guerra, esas sí son buenas Las mujeres de guerra, esas sí son buenas Porque para estar contigo no tienen ningún problema Porque para estar contigo no tienen ningún problema Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Invitaba a todas partes y ella nunca quería Invitaba a todas partes y acompáñame por favor Las mujeres de guerra, esas sí son buenas Las mujeres de guerra, esas sí son buenas Porque para estar contigo no tienen ningún problema Porque para estar contigo no tienen ningún problema Se me amargaba la vida y tenía mis motivos Se me amargaba la vida y tenía mis motivos Era mi mayor anhelo que estuviera conmigo Era mi mayor anhelo que acompáñame por favor Las mujeres de guerra, esas sí son buenas Las mujeres de guerra, esas sí son buenas Porque para estar contigo no tienen ningún problema Porque para estar contigo no tienen ningún problema Y tú me decías que no, que no, que no, que no Las mujeres de guerra, esas sí son buenas Las mujeres de guerra, esas sí son buenas Porque para estar contigo no tienen ningún problema Porque para estar contigo no tienen ningún problema Carabraca, y qué es lo que, tú sabes lo que El señor Natán, durísimo Las mujeres de guerra, esas sí son buenas Las mujeres de guerra, esas sí son buenas Porque para estar contigo no tienen ningún problema Porque para estar contigo no tienen ningún problema Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Yo tuve que dejarme de la mujer que tenía Mis motivos, era mi mayor anhelo Compártela conmigo, era mi mayor anhelo Que acompáñame tú La movera de guerra, esas sí son buenas La movera de guerra, esas sí son buenas Porque para estar contigo no tienes ningún problema Porque para estar contigo no tienes ningún problema Y tú me decías que no, que no, que no, que no Y tú me decías que no, que no, que no, que no Y tú me decías que no, que no, que no, que no Y tú me decías que no, que no, que no Las mujeres de la guerra, esas sí son buenas, porque para estar contigo no tienen ningún problema. Párame Piquito, párate un besito, párame Piquito, párate un besito. Párate un besito, párate un besito. Y ahora vuelve a escala. Párame Piquito, párate un besito, párame Piquito, párate un besito. Párame Piquito, párate un besito, párame Piquito, párate un besito. No tengo dinero, yo soy pobrecito, no tengo dinero mi vida, yo soy pobrecito. Pero si me besas, yo me siento rico, cuando tú me besas morena yo me siento rico. Párame Piquito, párate un besito, párame Piquito, párate un besito. Párame Piquito, párame Piquito, párate un besito. La mujer que tengo, es un caramelo. La mujer que tengo mi gente, es un caramelo. Cuando ella me besa, yo me voy para el cielo. Cuando ella me besa, yo me subo al cielo. Párame Piquito, párate un besito, párate un besito, párate un besito, párate un besito Plátano maduro, no vaya verde, plátano maduro, no vaya verde Cuando tú me besas, esto se enciende, cuando tú me besas, la fiesta se enciende Párame Piquito, párate un besito, párate un besito, párate un besito, párate un besito Ando buscando una novia, que me entregue su cariño, que me trate delicado, como si yo fuera un niño Que sea leña conmigo, delicada y bien sabrosa, que me dé mucha dulzura, una mujer cariñosa Una mujer que si llevo, seguido me brinque arriba, que me den muchos besitos, que diga que eres mi vida Porque la mujer que busco, no la quiero un disparate, la quiero que me controle, que me salga un cuartobate Cuartobate, que me ame, cuartobate, que me apriete, cuartobate, diga que me quiere, cuartobate, que me bese Cuartobate, que me ame, cuartobate, que me apriete, cuartobate, diga que me quiere, cuartobate, que me bese Cuartobate, que me de ternura, cuartobate, que me de dulzura, cuartobate, que me aficien Que me besen, que me controle, me la prisione Que me dé mucho cariño, que me besen Yo solamente quiero una mujer 30, 30 Que me des cintura, que me descandela Que me des cintura, que me des candela Que me des cintura, que me descandela Que me des cintura Yo solamente quiero encontrar una mujer que me dé Manchante, manchante, manchante Carabraja, y claro que La banda es riscada, durísimo Y ahora vengo Manchante, manchante, manchante ¡Durísimo! ¡Que tú estás flaca! ¡No me llegas! ¡La banda es riscada! Cuarto bate Que me ame Cuarto bate Que me apriete Cuarto bate Que me quiera Cuarto bate Que me apriete Cuarto bate Que me apriete Que me pende mucho cariño Cuarto bate Que me besé Que me des cintura Que me descarnea Que me des cintura Que me descarnea Que me des cintura Que me descarnea Que me des cintura Como quiera hablan Como quiera dicen Como quiera hablan Como quiera dicen La gente siempre critica Como quiera dicen La gente siempre critica Como quiera dicen El que vive en este mundo, tiene que tener presente El que vive en este mundo, tiene que tener presente Que si quiere vivir bien, no vivir para la gente Que si quiere vivir bien, no vivir para la gente Si te compro un carro, y si tú andas a pie Si te tomo un trago, si no te lo veo Si tú eres un tipo lindo, o un tipo raro Si tú estás gordo, flaco, hay hombre Cómo quiera hablan, cómo quiera dicen Cómo quiera hablan, cómo quiera dicen La gente siempre critica, cómo quiera dicen La gente siempre critica, cómo quiera dicen Porque todos te critican, pero nadie te mantiene Porque todos te critican, pero nadie te mantiene Llévate de mi consejo, que es a ti quien te conviene Llévate de mi consejo, que es a ti quien te conviene Cómo quiera hablan, cómo quiera dicen Cómo quiera hablan, cómo quiera dicen La gente siempre critica, cómo quiera dicen La gente siempre critica, pero a mí nadie me mantiene Pero total, como dice el verdadero Rey del Mambo, José Peña Suazo Remide la fama más sincera de demostrar admiración por alguien Como quiera hablan, como quiera dicen La gente siempre critica como quiera dicen La gente siempre critica como quiera dicen En este mundo hay de todo, gente mala, gente buena En este mundo hay de todo, gente mala, gente buena Y también muchos expertos en llevar vidas ajenas Y también muchos expertos en llevar vidas ajenas Si tú andas a pie, malo Si andas montao, en malo Si te tomo un trago, si no te lo bebes, si bailas, si no bailas, ay si tú estás gordo, ay si tú estás blanco, ay mi madre. Cómo quiera hablan, cómo quiera dicen, cómo quiera hablan, cómo quiera dicen, la gente siempre critica, cómo quiera dicen, la gente siempre critica, cómo quiera dicen. Si te tomo un trago, si no te lo bebes, si eres un tipo lindo, o feo, si andas a pie, si tú andas montado, si estás gordo, o flaco, ay mi madre. Hasta las cinco, hasta las cinco, para la reina de la pista y su amiguita. Ven en tu cinturita, ven en tu cinturita, con ese swing tú eres, la reina de la pista, me gusta como baile esa nena, la reina de la pista, me gusta como mueve esa nena, la reina de la pista, cintura rica me desanela, la reina de la pista, como le da pa' abajo esa nena, la reina de la pista. Ven en tu cinturita, ven en tu cinturita, con ese swing tú eres, la reina de la pista, ay muévete, muévete, la reina de la pista, mamita quiero verte mover, la reina de la pista, shake, shake, mami shake, la reina de la pista, ven en tu cinturita, con ese swing tú eres, la reina de la pista. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro, pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro, cuando yo bailo hasta las cinco, me siento contento, cuando yo bailo hasta las cinco, me siento contento. La muchacha que me tiene roto de la boca, es una amiga donde va, la muchacha que me tiene roto de la boca, es una amiga donde va, pa' buena, pa' bailar, esta sexta buena, pa' gozar, esta sexta buena, pa' bebé, esta sexta buena, pa' adentro. La muchacha que me tiene loco de los ojos, lindos, mira a dónde va, la muchacha que me tiene loco de los ojos, lindos, mira a dónde va. Pa' buena, pa' bailar, esta sexta buena, pa' gozar, esta sexta buena, pa' bebé, esta sexta buena, pa' adentro. Esta sexta buena, pa' bailar, esta sexta buena, pa' gozar, esta sexta buena, pa' bebé, esta sexta buena, pa' adentro. Ah, pero esto es si lo bailan en Buenos Aires y el sur Que lo clame, esta vuelta la paga Héctor Emilio y mi hermano Pony Me gustan las rubias, también las morenas Me gustan las rubias, también las morenas Me volví a alocar, pero fue por ellas Me volví a alocar Pa' buena, pa' bailar, esta cinta buena, pa' gozar Esta cinta buena, pa' bebé, esta cinta buena, pa' de to' Esta cinta buena, pa' bailar, esta cinta buena, pa' gozar Esta cinta buena, pa' bebé, esta cinta buena, pa' de to' Y ahora me voy para Santiago y la niña y le sigo cantando a las mujeres Me gustan las rubias, también las morenas Me gustan las rubias, también las morenas Me volví a alocar, pero fue por ellas Me volví a alocar Pa' buena, pa' bailar, esta cinta buena Pa' gozar, esta cinta buena, pa' bebé, esta cinta buena, pa' de to' Esta cinta buena, pa' bailar, esta cinta buena, pa' gozar Esta cinta buena, pa' bebé, esta cinta buena, pa' de to' Pero que es fina, Ángela Aguirre Y como soy loco por las mujeres Les voy a seguir cantando Me gustan las rubias, también las morenas Me gustan las rubias, también las morenas Me volví a alocar, pero fue por ellas Me volví a alocar Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva Él hacía muy sencilla, él hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo, es una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, Carla, Abusadora Y Rosa, Abusadora, Marisela, Abusadora Y Eva, Abusadora, Emilia, Abusadora Lorena, Abusadora, Impao, Abusadora Hasta las cinco, hasta las cinco Y esto es El Calambraca Abusadora Abusadora Y Mayra Cendina Abusadora Y Yuri Ahora haya le gusta plusa Sana, sa, sa Mambo Hasta las cinco Para rates A ella le gusta busa, a ella le gusta busa, a ella le gusta busa, sa, sa, sa A ella le gusta busa, a ella le gusta busa, a ella le gusta busa, sa, sa, sa Ok, 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 ok A una mujer como esa se le compra nevera, vestido de cartera, ni en navidad un arbolito Hay que mudarle un fato con su mueble palito, que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Y nadie que la quiera ni la ame con este herido, a una mujer como esa se le encuentra donde quiera Mambo, al mambo Y esa, hasta las 5 A ella le gusta busa, a ella le gusta busa, a ella le gusta busa, sa, sa, sa A ella le gusta busa, a ella le gusta busa, a ella le gusta busa, sa, sa, sa Ok, 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 ok Una mujer como esa se le compra nevera, ni en navidad un arbolito Hay que mudarle un pato con su mueble palito, que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera ni la ame con este herido, a una mujer como esa se encuentra donde quiera Mambo, el mambo Llegó el poder del merengue Jabullir Y el bae sigue Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Vámonos Y el bae sigue El bae sigue El bae sigue El bae sigue